Hola, bicho. ¡Qué hambre! Tengo leche guárica. ¡Oh, de chocolate con nata! Tengo leche de fresa y limón. Estamos a reventar el sitio. Casi me quedo sin la tarta de fresa. ¿Quieres cuchillo? No, ¿qué cuchillo? ¡Me he pesado! Oye, ¿quiere sacarin? Yo puedo desayunar sin sacarin. Vas a necesitar toda la vida para entenderla. Seguridad Renault. Seguridad para toda la vida. Seguridad Renault.